El Mensajero Boletín Informativo Religiosos de Bolivia sostienen encuentro nacional Hoy miércoles 8 de enero a las 8.30 de la mañana con una eucaristía Religiosos de Bolivia iniciaron oficialmente su encuentro nacional en la arquidiócesis de Cochabamba en la sede de la Conferencia Boliviana de Religiosos Más de un centenar de representantes de comunidades religiosas de toda Bolivia se reúnen en este encuentro anual que tiene como tema central la mistagogía y está dirigido por el padre jesuita Alexander Satirka Escuchemos a padre René Cardoso, presidente de la Conferencia Boliviana de Religiosos quien explicó sobre las características que tendrá este importante encuentro En este encuentro de la vida religiosa hay un trasfondo que va a estar presente y es nuestro plan trienal el plan que nos hemos fijado para los próximos tres años es un plan que hemos ido trabajando todo el año pasado hemos ido dialogando, consultando y que finalmente yo creo que va a salir y nos va a orientar este plan me parece que es novedoso e interesante les digo algunas novedades que me parecen interesantes por ejemplo parte de ver la realidad de juzgarla a la luz del Evangelio de trazar líneas de acción al ver la realidad es un plan que recoge no solo lo que es la vida religiosa sino los nuevos desafíos a los que la vida religiosa se va enfrentando pero no son desafíos a la vida religiosa son desafíos al Evangelio son desafíos que el Señor nos va poniendo como misión sobre todo delante de situaciones de pecado delante de los más pobres, de los más frágiles tenemos escenarios nuevos, muy complejos tenemos la trata de personas es una realidad dolorosísima en el mundo actual tenemos todo el daño ecológico el daño ambiental tenemos toda la migración no solo por causas de trabajo sino la migración ecológica tenemos todo lo que es el desafío de las nuevas formas de solidaridad económica hay nuevos escenarios que nos van desafiando y como vida religiosa tenemos que ver como como respondemos porque el Señor nos pide que demos una respuesta en el Juzgar tenemos el icono de Betania el icono de Betania que queremos que sea una luz para estos tres años es la comunidad de Betania una comunidad de vida de acogida de fraternidad de esperanza de luz que este icono transfigure nuestras comunidades nuestras vidas que seamos comunidades religiosas como la de Betania que seamos capaces de abrir nuestro corazón para acoger al Señor y a nuestros hermanos y hermanas y en el actual ustedes van a ver que hay también elementos novedosos por ejemplo uno que para mí es muy importante queremos acompañar la vida religiosa tanto hacia adentro como en su misión hacia afuera y hacia adentro con dos tres ejes importantes de la vida religiosa los jóvenes a los que les damos mucha prioridad en su formación en su vocación en su servicio y hay dos otros sectores que queremos también acompañar y trabajar con ellos uno es el de nuestros hermanos y hermanas mayores lo que se suele decir la tercera edad tenemos una presencia cada vez más importante de hermanos y hermanas mayores yo creo que los no los acompañamos adecuadamente creo que no tenemos un trabajo adecuado una misión adecuada con ellos entonces queremos también ir dando luces orientaciones de acompañamiento de que ellos se sientan pues en plenitud de fuerzas de trabajo de misión y el otro la generación sandwich que es esta generación de 40 a 50 años que está sobrecargadísima que está agotadísima que tiene que aguantar todo un un aparato apostólico que antes se lo cubría con muchísima gente y ahora se lo cubre con poquísima gente entonces también creo que es un espacio muy importante de acompañarlos de apoyarlos de estar con ellos y de de ver que que se puede hacer y lo último así quizá novedoso en cuanto a una acción hacia afuera aparte de estos escenarios emergentes es la reconfiguración de la vida religiosa o sea la vida religiosa se está reconfigurando en cuanto a su presencia su organización sus institutos tenemos muchas congregaciones que van siendo cada vez más internacionales tenemos provincias cada vez más internacionales tenemos comunidades internacionales o sea la vida religiosa se está internacionalizando y es un proceso que hay que acompañar que hay que acompañarlo que hay que estar atentos que hay que ver por donde nos va nos va desafiando también a todos El Mensajero El Mensajero Una producción original de la Comisión de Comunicación del Arzo Obispado de Cochabamba